y llegó para ella justamente la tarjeta amarilla, segunda amarilla lo importante que es también saber aprovechar busca San Lorenzo, va San Lorenzo con Ugarte, Ugarte queda a las manos de la uruguaya jugando para esponda se acomoda mientras tanto que no uno podría pensar una cata primo más tirada al medio sin embargo es Brizamberri la que se muestra como nueve de área tratar de salir rápido porque la va a poco en el medio esto es la búsqueda de romper líneas porque los dos presionan porque hay que profundizar para Ugarte, se viene Ugarte y está Lara esponda levanta una buena bola para que vaya a buscarla Silbera ahí sale esponda seguimos 0 a 0 Silbera que tiene la pelota, prueba al arco, Silbera y tranquila queda Paul marcada solita entre camiseta, parejo para Duarte de Duarte para esponda ojo, ojo, rebote en esta puede estar San Lorenzo sigue Pereira, sigue Maricel Pereira tira pincelada a la boca en esta Ugarte tiene que sacarla con la diestra, Coronel levanta esta pelota, se busca el cabezazo sale para buscarla, por no bajar a respirar la número 5, Coronel el centro que viene para Sabina, Coronel de Coronel, la pelota puede estar el cabezazo, se le mete y el segundo llega Vidal, la deja viva adentro es que por diferencia de River cabecea Fonseca, doble cabezazo es ley, se le mete Fonseca y aquí está Belgarijo hará Morcillo en la triangulación siempre le eleje esta es esponda ojo justamente tiene que ver el medio de San Lorenzo la producción pide claridad así que la jugadora infinia de River la va a buscar Vázquez atención que si viene San Lorenzo habilita Bárbaro para Fonseca 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 puede estarle esponda que abre la pierna lo digo